El Ayuntamiento de Guadalupe implementa el programa Bienestar para tu Familia, mismo que tiene como objetivo apoyar un total de mil familias mediante capacitaciones de administración del recurso, así como de salud, vivienda, almacenaje y uso eficiente del agua potable, electricidad, reducción del consumo de gas y cuidado del medio ambiente. Es decir, se brindan capacitaciones a cambio de beneficios como calentadores solares, tinacos, ampliaciones de redes eléctricas o de agua, exigiendo a cambio el entrenamiento del buen uso de los mismos. El principal objetivo es crear un incentivo que al recibir el apoyo permita al ciudadano capacitarse sobre las energías renovables, pero luego someterse a una evaluación y conocer que la orientación recibida se llevará a la práctica y cuidado del consumo familiar, señaló el presidente municipal, Julio César Chávez Padilla. Es un programa focalizado con un objetivo inicial de mil familias, tiene que ver con salud, con capacitación económica, de administración del recurso, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con almacenaje y uso eficiente del agua potable, electricidad, reducción del consumo de gas y cuidado del medio ambiente. Es decir, son capacitaciones a cambio de beneficios. Es un ganar-ganar, le otorgamos nosotros beneficios como calentador solar, tinaco, ampliaciones de redes eléctricas, hidráulicas, pero exigimos a cambio que tomen capacitación de un buen uso de estas energías, algunas renovables, algunas no renovables, que finalmente consumimos a diario todas las familias. El objetivo es que sean una semilla que luego se vaya ampliando y que este sea un incentivo al recibir el apoyo, pero previo a recibirlo, la capacitación, la orientación y un examen que se les hace para saber que sí comprendieron, entendieron y que va a funcionar el ayudar al cuidado del medio ambiente, del consumo de gasto familiar y la orientación del mismo en beneficio de educación y de bienestar alimentario que también está dentro del programa. Desde el inicio del programa ya se han beneficiado a un total de 4.000 familias guadalupenses, se busca llegar a 1.000 más durante este 2023. Cabe mencionar que uno de los principales requisitos es no haber participado en años anteriores, además de acudir a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar Municipal, ubicada en el segundo piso de la Presidencia de Guadalupe con los siguientes documentos, un estudio socioeconómico, solicitud de apoyo, identificación oficial, entre otros. Finalmente, Chávez Padilla invitó a las y los guadalupenses a acercarse al ayuntamiento para aprovechar este tipo de programas, que de verdad son muy bondadosos, que hoy pudimos implementar. Además, mencionó que no es el único que existe, hay otros programas que tienen que ver con el mejoramiento de vivienda, entre otros. En el año anterior tuvimos 4.000 beneficiarios, este año vamos por otros 1.000, son distintos, ese es un requisito fundamental, no pueden ser los mismos, es el beneficio, la capacitación y luego para alguien más. Pueden acudir a la Secretaría del Bienestar Municipal, que se encuentra en el segundo piso de Herólico Colegio Militar, número 92 Oriente, en la Presidencia Municipal, segundo piso a la mano derecha y únicamente ser ciudadano guadalupense, mayor de edad. Evidentemente el beneficio es para él y su familia, con una sola persona es más que suficiente y ahí les van a pedir una serie de requisitos copia simple, muy sencillos, para obtener el beneficio. El estudio socioeconómico, la solicitud del beneficio, copia de la identificación oficial, copia de CUR, RFC y su domicilio y número de contacto. Para la ciudadanía que aproveche, la verdad que son programas muy bondadosos que hoy pudimos implementar y que no son los únicos que tenemos, es el primer enlace de manera directa a través de una capacitación, pero hay otros programas que tienen que ver con mejoramiento de vivienda, que de ahí se pueden desprender, que ya tienen un costo simbólico para el beneficiario y directamente con los proveedores, pero que ya te pueden dar una ampliación mayor de mejora de tu entorno de vivienda.